Hola, hola amigos de Sifam TV, el día de hoy vamos a estar enfocándonos en lo que en Sifam TV comemos desde la mañana hasta la noche con el propósito de tener una vida saludable, bajar de peso o tener el cuerpo ideal en el que está en nuestra mente. Pero antes de pasar a contarle paso por paso la dieta, si se puede llamar, entre comillas, bueno, o la alimentación que tenemos en Sifam TV, no olvide suscribirse, apachurrarle al botoncito rojo y a la campanita para ser de los primeros en recibir estos consejos que nos van a ayudar a lucir bien de los pies a la cabeza, por dentro y por fuera, llegar a ser guijitos juntos con una fuerza impresionante. Ahora sí, ¿cuál es nuestra alimentación? ¿Cuál es nuestro día a día? Con el propósito principalmente de tener esa vida saludable y llegar al peso que uno quiere. Bueno, primero que nada, así, mire, lo que ve en pantalla, nosotros no tenemos ni una dieta que sea de puros carbohidratos, que sea de pura proteína, que sea de puras grasas saludables. No, nosotros tenemos una combinación, un balance perfecto para lograr tener esa vida saludable. Ahora sí, dicho esto, no hay dietas, no hay nada, simplemente sabemos tanto las porciones y lo que debe de llevar cada alimento y a qué hora y cómo hacerlo, junto con el ejercicio, tener esa actividad física para tener la combinación perfecta. Entonces, básicamente, ya saben nuestros consejos en cuanto me levanto, tomamos el agua con limón, le vamos a poner todos esos detallitos que hacemos en los videos anteriores que hemos platicado, pero en sí, nuestros alimentos del día a día siempre tienen que tener, primero que nada, nuestra proteína. ¿Qué es la proteína? Es el alimento más importante para nuestro cuerpo y nos ayuda, a que nuestros músculos estén, pero sí, perfectos. Ahora, tanto la proteína, bueno, pues, vamos a empezarla desde la mañana, que es lo que en sí, fam, te ven, nos encanta, son los huevos. Yo me alimento de dos huevos enteros y una clara, o a veces nada más un huevo entero y dos claras. ¿Mi esposo cuánto se come? Seis. ¿Cuántos enteros? Dos, ahorita no. Dos nada más enteros y los demás puras claras. Imagínense, nada más deberíamos de comer una gallina. Ya que tenemos nuestra porción de huevitos en nuestro plato, la otra mitad del plato tiene que estar repleta de vegetales. Así es, vegetales entre los favoritos. O fruta en la mañana. O fruta en la mañana. Pero están entre los favoritos las espinacas. Y aquí yo es donde lo combino con mi licuado maravilloso verde, que ayuda a quemar la grasa, que también le vamos a poner en enlace si usted quiere intentar este licuado, que son mis vegetales y mi fruta del día. Que viene primero la col rosada, aquello, las espinacas, el apio. Bueno, ahí me encanta echarle parsley, todo, todo. Y de fruta me encanta ya sea la naranja, un cachito y un cachito de piña. No le echo mucho. O bien, mi toronja. Que en las mañanas empezar con la toronja es de lo mejor también enfocados a quemar grasa. Calorías y de todo. Entonces ese es el huevo, los vegetales. También hay que agregarle carbohidratos. Los carbohidratos son lo que nos da energía. Carbohidratos buenos, carbohidratos malos. ¿Qué es lo malo? Todo lo que usted vea procesado. Tenemos el pan blanco malo y el pan integral bueno. Entonces en la mañana hay que aprovechar el panecito rico e integral. Y aquí le puede agregar, pues, peanut butter, que ya vendría siendo en las grasas saludables. Que están las grasas saludables, las buenas, como las que ve aquí en pantalla, que todos conocemos. Y las grasas malas, que se llaman grasas trans. Entonces el panecito le puede poner aquí la crema de cacahuate, que viene estando en el rango de las grasas buenas, las grasas saludables, que es lo que ve aquí en pantalla. Y que bueno, todo como usted se puede dar cuenta, es una combinación de proteína, carbohidratos, vegetales, fruta y las grasas buenas. También otra cosita que nos encanta en las mañanas como carbohidrato, es la avena. Recuerde que la avena es buenísima, le da energía. Y tenemos muchísimos videos de cómo nos ayuda a perder peso. Inclusive tenemos el detox de la avena, que me encanta. Entonces lo que hacemos es mis huevitos, los vegetales. Tenemos por aquí la avena. A la avena le ponemos otras cositas que viene siendo el plátano. Un cachito nada más. No creo que nos estamos yendo con muchísimas frutas. También principalmente en la mañana, porque todo eso nos va a dar una energía increíble. Entonces tenemos nuestro plato, ya saben, la mitad que sea de vegetales, una porción chiquitita de fruta para agarrar energía más. Tenemos los carbohidratos y la porción de proteína, que en esta ocasión son los huevos. Nos dejamos correr unas 3, 4 horas. Empezamos con otro platillo. En medio también puede agregarle, pues ya saben, las grasas buenas que por ahí andan las almendras. Un puñito de almendras. Hay que tener en consideración que todo esto es bueno, pero si le exagera, pues ahí es donde podemos. No porque diga, ay no, me dijeron que esto es muy bueno, me lo voy a acabar todo en un día. No, no, no. Tiene que ser porciones pequeñitas. Vamos a trabajar en porciones pequeñitas. Todos sabemos que en la palma de la mano vamos a usar la proteína. Tenemos un puño de carbohidratos. Tenemos, eso sí, vegetales, la mitad del plato, que es lo que más podemos comer. Y se va a estar haciendo en la mañana, en la tarde. Y en la tarde, bueno, entre medio ya saben, puede también un yogur griego y le agrega otras frutitas. Son del tempíes nada más. Ya por la tarde tenemos nuestro siguiente platillo que nosotros le ponemos ya sea el salmón, a la hora de ir de shopping, de compras. Nos encantan estos pollitos, breast tenders. ¿Cómo se llaman? Chicken breast. Chicken breast, ¿por qué jean breast tenders? Pues esto no quiere decir breast tenders. Y en español, las pechugas. Pollo. Las pechugas de pollo. Entonces, aquí la estamos viendo. La carne molida, pero que sea lean, baja en grasa. Se puede ir rápidamente a leer. ¿Cuánto tenemos? Tenemos... 4.5. Total fat, 4.5. Tratar de ser lo más lean que se pueda, lo que no tenga nada, nada de grasa, entre, pues, el número que encuentre. ¿Más alto o más bajo? No, más bajo. Más bajo es el mejor. Sí estaba poniendo atención. Entonces, esta es nuestra proteína en la tarde de comida, ya sea el salmoncito, el pescado. Tenemos por acá el carbohidrato que a nosotros nos fascina, el quinoa, la pasta, mi favorita. Puedes decir, pasta, si yo he escuchado que pasta engorda. Claro, está la pasta integral y está la pasta riquísima que venden en los restaurantes, que te ponen un platote gigantesco. Bueno, esa sí la dejamos a un lado y mejor la preparamos nosotros en casita, que es la pasta integral. También el arroz integral. Tenemos muchas opciones y entre los favoritos también de la familia de Sifam son los frijoles. ¡Ay, me fafina! Entonces, los frijoles es nuestra cantidad de carbohidratos. Tenemos por aquí otras opciones que me fascina también, sweet potato, de mis favoritos. Y por supuesto que aparte de nuestros carbohidratos, regresamos a nuestros vegetales, la mitad del plato. Aquí mi esposo siempre nos prepara una ensaladita riquísima de... Se pone obviamente las espinacas, la lechuga, el tomatito y los aderezos, ahí es donde alto. Es... Ya todos lo sabemos, los aderezos son malísimos. Puede poner también, damos una cucharadita de aceite de olivo y ya estamos agarrando nuestras grasas buenas. Le puede poner aguacatito, nada más uno. No se vaya... ¡Ah, me están bien caros, ¿verdad? ¿Quién va a comprar más de uno? Entonces, ahí está. Nada más porciones pequeñas, esa viene siendo la tarde. Dejamos que pase otras dos, tres horas. Y lo que vamos a agarrar, pues para un poquitito, que no esté tanto el hambre. A mí me fascina comprar los botecitos de olivas, de olives, de... Olivos. No, olivos. ¡Qué bárbaro! Entonces, agarro este pedacito de grasas buenas, nada más para aguantar. Y ya para mi cena, otra vez lo mismo. En la cena podemos incluir el salmón, el pollo, el atún también es buenísimo, la carne molida. Por ahí hay gente que le gusta comer huevo en la noche, pues también. Ahí está la proteína de carbohidratos de nuevo, ya sea pasta o bien puede poner otra vez una rebanada de pan. Y ya también, o los vegetales que no deben de faltar, tres veces al día proteína, tres veces al día carbohidrato, tres veces al día vegetales. Y en las grasas buenas, nada más poquito. No nos vayamos mucho con esto. Ahora, muy bien, ya tuvimos esto de qué es lo que almorzamos, qué es lo que comemos, qué es lo que cenamos. Que básicamente siempre es lo mismo, proteína, carbohidrato y grasas buenas junto con vegetales y frutas principalmente en la mañana. ¿Cómo se le hace para saber lo que debe consumir? ¿Cuántas calorías debo consumir? La verdad ahí no le voy a decir que tiene que comer tantas, tantas calorías. Cada cuerpo es diferente. El consejo que yo le puedo dar para que usted sepa cuántas calorías debe ingerir para perder peso o cuántas calorías debe ingerir para ganar músculo, para estar un poquito más grande, dependiendo de lo que usted quiera, de cuál sea su meta. Tenemos una aplicación buenísima en su celular, la puede bajar y se llama MyFitnessPal. Y ya cuando baja esa aplicación me fascina, le va a hacer muchas preguntas, no se asuste de su edad, de su peso, de cuál es su peso ideal, cuál es su objetivo, cuánta cantidad de ejercicio hace, usted lo llena. Y eso sí, es un poquito de fastidio estarlo lleno y lleno, pero realmente vale la pena. Y le voy a decir por qué vale la pena, porque para empezar a tener una vida saludable tenemos que ser consistentes. Y si usted lo está llenando, se está dando cuenta de que, ay, aquí me porté mal, ya no lo vuelvo a hacer. Ya va a tener que poner exactamente lo que come, inclusive puede agarrar la cajita, lo puede escanear y le va a dar exactamente las porciones que ingirió. Entonces, en fin, ahí va a poner y va a llegar a su meta y si se logra pasar, le va a decir que tiene que hacer más ejercicios para poderle llegar a su meta y que esas calorías no influyan. Así que esta aplicación es buenísima si usted quiere saber cuántas calorías debe de ingerir para bajar de peso, cualquiera que sea su meta, cuánto es el ejercicio que tiene que hacer si es que quiere comer un poquito más ese día. En fin, esta aplicación es maravillosa y ahí usted va a poner mañana, tarde y noche que almuerza, que come, que cena y remarco. Con ese plato balanceado aquí, esto que usted ve en pantalla le va a ayudar a tener no solamente el peso que quiere, sino una vida saludable. Porque sí, existen dietas donde te prohíben ciertas cosas, donde no dejan comer tanto de esto, pero aquí lo que queremos es que tenga una vida saludable y no estarnos martirizando de que hoy no puedo comer esto o esto me falta o me faltó consumir cierta vitamina o cierta grasa que realmente necesita el cuerpo. En fin, aquí tenemos un balance que al fin y al cabo es lo que importa, tener un balance en la vida con nutrición saludable, con un poquito de todo, el cuerpo necesita un poquito de todo porque aquí va a agarrar que vitaminas de acá. Si deja una parte, está perdiendo muchas vitaminas, está perdiendo muchas cosas que el cuerpo necesita y todo esto va junto con el ejercicio. Entonces, es súper fácil. Yo de verdad quería hacer este video para demostrarle día a día lo que nosotros consumimos con el propósito de que todos sepan lo que es bueno y lo que es malo y de que usted de verdad no le tenga miedo a que no. Es que la amiga de la vecina me dijo que esto me va a hacer engordar. No, hay que informarnos y ya sabe, le recomiendo esa aplicación para que usted sepa exactamente lo que necesita su cuerpo porque yo no le puedo decir, necesitan solamente consumir mil calorías porque cada quien es diferente. Entonces, ahí está el consejito. Si tiene alguna otra opción, aplicación o consejo para que todos nos ayudemos, me encanta escucharlo. Saludos a nuestra gente de Argentina, de Cuba. Gracias de verdad por compartirme también sus consejos y muchas felicitaciones a toda esa gente preciosa que hizo el detox de avena que me ha dicho que ha bajado bastante. Me fascina saber que de verdad tuvieron resultados y ese tipo de detox es nada más unos días, no es de por vida porque ahí sí puede venir el rebote, pero lo importante es todo balanceado. Y sabe que hablando de detox, tenemos para nuestro próximo video un detox de perejil que si utiliza estos alimentos y le agrega eso que le voy a tener en el próximo video, nombre, así vamos a bajar un poquito de peso más rápido de que si seguimos nada más esto. Así que muy al pendiente del próximo video, no olvides suscribirse para escucharlo y si tiene más consejos recuerde a escribirnos y a platicar con nosotros. Pues me encanta platicar. ¡Nos vamos! Yo ya tengo que empezar a cocinar. No es cierto, cocina mi esposo. Nos vemos en el próximo video.